Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video tutorial. Mi nombre es Irma Flores y quiero darle gracias a cada uno de ustedes por estar compartiendo mis videos de tejido. Gracias por dejarme entrar a tu hogar a través de la pantalla. Para esta clase de hoy, para este video tutorial, te voy a enseñar a trabajar este hermoso suéter que estás viendo. Es un lindo suéter para una niña de 3 a 4 años. El punto es UNICET. Puedes trabajarlo también para un niño cambiando los colores. Está muy fácil de realizar, está muy bonito y muy fácil. Ahí pueden ustedes apreciar el trabajo. Es un suéter muy sencillo, ideal para las personas que recién están empezando a tejer. Están aprendiendo. Es el punto vareta. Todo es el punto vareta. Lo mejor de este suéter es que puedes utilizar diferentes colores de lana o hilo. En esta ocasión he utilizado lana y es lana bebé. En estos colores muy suaves son lanas delgadas, 100 gramos de cada color y me sobró material. Mi crochet, mi crochet 3.0 milímetros, 3.0 milímetros, lana delgada, lana para bebé. Este suéter es para una niña de 3 a 4 años. Lo repito. Si ustedes quieren modificar, solamente tienen que poner, si quieren una talla más grande, tienen que poner más puntos al principio, nada más. Bien, ahora sí, vamos con el paso a paso. Vamos a empezar a tejer y con mi crochet número 3 voy a montar 86 cadenas, 86 cadenas, 86 cadenas. La primera parte de este suéter en la parte de atrás es abierto, trabajado con el punto elástico. Primero vamos a trabajar el cuello con el punto elástico, con el punto elástico, estoy montando 86 cadenas. Si quieren hacerlo más grandecito, tienen que aumentar más puntos, 86 cadenas. Entonces, el cuello, vamos a trabajar primeramente el punto elástico, lazada, voy a retroceder 3 cadenas, lazada, perdón, vamos a poner 3 cadenas más, 3 cadenas más para poder retroceder, lazada, retrocedo estas 3 cadenas, en la cuarta planto y hago ahí mi punto, siguiente, igual mi punto, siguiente mi punto vareta, siguiente cadena. Bien, aquí tengo todo este largo lleno de varetas, aquí puse las varetas y ahora 1, 2, 3 cadenas. Ahora vamos a poner el punto elástico, lazada y cojo un punto elástico, por la parte de adelante, ahora lazada, siguiente punto por la parte de atrás, lazada, siguiente punto por la parte de adelante, lazada, siguiente punto por la parte de atrás, lazada, siguiente punto por la parte de adelante, lazada, siguiente punto por la parte de atrás, este es el punto elástico, lazada, siguiente punto por la parte de adelante, lazada, siguiente punto por la parte de atrás, así de esta manera vamos a continuar por toda esta fila con el punto elástico, terminando esta fila de punto elástico voy a colocar una fila más, son dos filas con el punto elástico sin contar esta base de varetas, así con el punto elástico, es lo que voy a repetir en la siguiente fila, tengo todas estas filas con el punto elástico, con el punto elástico, tengo aquí, tengo aquí una fila de el punto vareta, tengo una, dos y tres filas con el punto elástico, tres filas con el punto elástico y la primera fila del punto vareta, ahora qué voy a hacer, vamos a poner tres cadenas que ya es un punto y voy a colocar para la primera fila voy a colocar 15 puntos, aquí tengo dos, tres, cuatro 15 puntos primeramente tengo los primeros 15 puntos, lazada en el siguiente punto planto y vamos a trabajar nuestro abanico de cuatro, dos puntos, dos cadenas y nuevamente dos puntos, aquí está mi abanico, es donde van a ir los aumentos es muy fácil de trabajar esta prenda, es básica en realidad, básica me la habían pedido, entonces aquí estamos con el vídeo, planto y vamos a trabajar las mangas, para las mangas necesito tener 11 puntos, tengo dos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11 puntos, 11 puntos sin contar el abanico, 11 puntos para la manga en el siguiente punto trabajo el abanico, dos puntos, dos cadenas y en el mismo lugar nuevamente trabajamos dos puntos y ahora para la parte de la espalda voy a trabajar 30 puntos, entonces para la parte de la espalda 30 puntos así así hasta llegar a obtener los 30 puntos de la parte de la espalda tengo aquí tengo ya los puntos para la parte de la espalda que son 30 en el siguiente punto planto y hago nuestro abanico dos puntos, dos puntos, dos cadenas y dos puntos en el mismo lugar luego vamos a trabajar la manga, entonces para la manga igual, necesito 11 puntos uno dos aquí está el abanico y recién voy dos puntos, tengo que tener 11 puntos tengo 11 puntos, en el siguiente punto planto y coloco mi último abanico son dos puntos, dos cadenas y dos puntos luego completo los 15 puntos para el borde, 15 puntos aquí 15 puntos para terminar esta fila aquí completé 11 puntos, ahora una, dos, tres cadenas volteo mi tejido y voy a poner una fila más exactamente igual toda esta fila se trabaja ahora igual así van a ir haciendo cada vareta que encuentren cada punto alto que encuentren vamos a ir trabajando y vamos ahí también trabajando los cuatro abanicos los abanicos separan la parte de adelante con la manga y la parte de la manga con la espalda así vamos a ir así trabajando de esta forma aquí aquí está el aumento entonces hacen uno y dos puntos dos cadenas, aquí estoy trabajando el abanico, ya trabajé aquí el aumento planto y nuevamente trabajo dos puntos lazada, trabajo aquí la parte de la manga vieron la parte de la manga y así se trabaja toda la fila así se trabaja toda la fila muestro como he trabajado toda la fila igual respetando los abanicos y poniendo los aumentos y poniendo los aumentos y de ahora en adelante todas las vueltas van a ser así cerradas todas las vueltas van a ser cerradas de aquí en adelante van a ser las vueltas cerradas ahora recuerden que estamos trabajando con varios colores recuerden que estamos trabajando con el lila con este rosa bebé más bajo con este color y este color este color en este color solamente le voy a poner dos vueltas cada que cambiemos de color de lana le voy a poner dos vueltas nada más de este color entonces aquí me tocaría trabajar con este color dos vueltas igual lo único diferente es que lo único diferente es que hemos cerrado la vuelta y todas las vueltas las tenemos que cerrar vamos a amarrar tres cadenas lazada y pongo o puedo poner una vuelta nada más para que no sea tan ancho si voy a poner una vuelta nada más en este color ya para que no se vea tan ancho una sola vuelta en este color así fíjense igual son solamente puntos altos nada más son varetas nada más que colocamos y siempre haciendo el aumento miren aquí tengo ya mi abanico solamente trabajo este punto luego hago mi abanico dos cadenas y nuevamente el abanico me voy a este punto me voy a este punto porque trabajo así solamente un punto del aumento para que no se me vaya a este no vaya a crecer muy rápido nuestro tejido así lo mismo por toda esta vuelta aquí voy a cerrar esta vuelta cierro cierro y corto vamos a cortar esta vuelta una sola vuelta la vamos a poner en este color beige o también puede ser un color maíz que ustedes puedan trabajar como se ve nuestro tejido así de esta manera esta es la parte de adelante aquí le vamos a colocar un botoncito si ustedes desean lo hacen abierto entonces ahora estamos trabajando en total con cinco colores con cinco colores incluido este verde ahora voy a coger el color rosado bebé y voy a a trabajar aquí amarro vamos a trabajar cinco vueltas cinco vueltas cinco vueltas con este color entonces yo amarro entonces yo amarro bueno vamos a empezar aquí en este punto ahí tres cadenas que es un punto y luego empiezo a trabajar los puntos que vienen aquí amarré aquí paso al siguiente punto siguiente punto siguiente punto siguiente punto y así hasta llegar al abanico tengo que trabajar exactamente igual como he trabajado con este color solo son cinco vueltas en este color rosa bebé siempre haciendo aquí el abanico todas las vueltas son iguales todas las vueltas son iguales exactamente igual no van a tener ningún problema de trabajar este suéter porque es muy fácil así nada más es lo único que tienen que trabajar por toda la vuelta dos puntos estamos haciendo el abanico dos cadenas y dos puntos nuevamente y luego trabajamos la manga la parte de la manga y así van a ir trabajando toda esta vuelta siempre cerrando la vuelta entonces yo voy a continuar trabajando con este color cuando termine esta vuelta cierro la vuelta y trabajo las demás vueltas que me faltarían en total voy a trabajar cinco vueltas con este color y les estoy mostrando mi tejido cómo va este suétercito todos los puntos son iguales lo único sí es que le tenemos que intercambiar los colores entonces aquí tengo cinco vueltas con el color rosado y de esta manera es como se vea aquí voy a volver a coger este color que es un color beige y voy a poner una sola vuelta vamos a poner una sola vuelta nuevamente cada vez que vamos a cambiar de color le vamos a poner una vuelta en este color en un color beige un color camellito igual amarramos bueno aquí no hay problema pueden amarrar aquí al medio de algún abanico porque como es una sola vuelta también pueden amarrarlo de este lado pero yo voy a amarrarlo aquí porque como es una sola vuelta empiezo tres cadenas empiezo el abanico dos puntos dos cadenas y dos puntos y luego continúo con los puntos que vienen continuamos con los puntos que vienen haciendo el punto alto, el punto vareta y haciendo los abanicos lo mismo que hice con el color rosado lo hago en este color pero solamente una vuelta terminando esta vuelta terminando esta vuelta con este color cuando termine la vuelta voy a coger nuevamente el color fucsia bajo este es un rosado más fuerte este es un rosado más bajito entonces yo termino aquí la vuelta una sola vuelta en este color y vamos a amarrar este color al medio y voy a colocar cinco vueltas cinco vueltas con este color espero que hasta ahí se me entienda cinco vueltas con este color luego ya le voy a agregar los demás colores porque son cinco colores que estoy utilizando para este suéter son cinco colores les muestro acabo de terminar esta vuelta con este color es una sola vuelta nada más es una sola vuelta y así nos está quedando nuestro tejido y ahora y ahora lo que voy a hacer voy a coger nuevamente este color que es el primero que agarré y voy a colocar cinco vueltas entonces amarro tres cadenas y empiezo voy a empezar así de esta manera de esta manera continúo haciendo lo mismo por toda la vuelta son cinco vueltas que vamos a poner en este color así como he puesto las cinco vueltas en el color rosado bajo exactamente lo mismo voy a hacer con este rosado fuerte cinco vueltas bien aquí les muestro tengo ya cuatro vueltas en el color rosado en este color rosado fuerte y tengo cuatro vueltas aquí estoy empezando la quinta vuelta y tengo que llegar hasta este abanico porque ahora vamos a unir lo que va a venir a ser la manga entonces avanzo hasta este punto aquí en la quinta vuelta he avanzado he llegado a este abanico aquí tengo un punto dentro vamos a poner dos tres cadenitas cuatro cadenitas lazada y voy a planto aquí en este abanico pongo un punto y de esta manera cierro si ustedes desean cierran así sin cadena yo le puse cuatro cadenitas porque quiero que esta manguita me quede bastante sueltita ya por eso que le puse cuatro cadenitas pero también pueden cerrar sin las cadenas después de las cuatro cadenitas continúan con sus puntos unimos toda esta fila hasta llegar a este a este abanico nuevamente así de esta manera aquí tengo avanzado desde que uní este lado de la manga he avanzado aquí hago lo mismo dos tres cuatro cadenitas lazada vamos y agarramos el otro abanico y vamos a unir planto un punto unido y luego continúo con los puntos que vienen con los puntos que vienen aquí ya me quedo unido la segunda manga una vez unido ya aquí nuestra manga lo que toca hacer es seguir continuar con los puntos que vienen hasta cerrar esta vuelta tengo que llegar aquí cerrar esta vuelta entonces ya tengo cinco vueltas con este color rosado para la manga ya cuando vamos a trabajar la manga aquí nos faltaría una vuelta pero ahora vamos a trabajar la parte del cuerpo la parte baja ya tengo ya las dos mangas unidas aquí tengo que volver a repetir este color una vuelta nada más con este color he amarrado en la parte de la espalda levanto tres cadenas y hago una vuelta de puro puntos vareta una vuelta completa recuerden que estamos trabajando solamente ahora la parte baja la parte del cuerpo porque ya hemos unido las mangas así una vuelta completa con este color con este color Gracias.